¡Hay campana de largada! ¡Hay campana de assets! ¡Hay campana de las primeras occasionally! ¡Que es el próximoador! Llegada. ¡Había Colt, la guerra! ¡Hay campana de los tiempos! ¡Pasa a comandar! ¡En la segunda colocación viene corriendo el 3! ¡Crimpino va a ser 3, 4, 3, 7, 10! Carlos Larancha mantiene la delantera con el número 1. ¡Mantanesca diferencia sobre el 3, 5! ¡En la tercera colocación viene corriendo el 4, 3, 7, 10! ¡Más abierta! ¡Viene cavando el terreno! El 6, 0, y me saluda Gregory. Por el lado interior de la mitad viene corriendo el competidor número 2, Chunga Rojelidor. Los participantes ya empiezan a recorrer la recta opuesta nueva Guardia Luna, Urtay. Manteniendo pequeñas diferencias sobre el competidor Cripino que marca la gran zona del puntero. Más allá de la señal de los 1000 metros, Urtay en la delantera. Medio surgió la ventaja sobre el competidor Cripino. En la tercera colocación viene corriendo trascendente. En la cuarta ubicación, Gregory. Más adentro viene ganando terreno el competidor Balemón. Abierto viene corriendo el competidor Cripino. Más abierto Premium. Los participantes pasan los 200 metros, final de la prueba. Al frente el 1 con la locura de Urtay. Manteniendo bien diferencias sobre el competidor Cripino. En la tercera colocación trascendente. En la cuarta ubicación, por el lado interior de la pinta, Gregory. Los participantes ingresan al último codo, Urtay de la Bocardia. En la segunda colocación viene corriendo el competidor trascendente. En la tercera colocación, Cripino. En la cuarta, Gregory. Se agrupa al tercer ingreso. Al tiro derecho. ¡Bien! 400 metros finales, Urtay de la Bocardia. En la segunda ubicación, Cripino. En la tercera colocación, encuentra pasos por el lado interior de la pinta, trascendente. Descuentra están los últimos 250 metros. Cabeza, cabeza por Urtay. ¡Incultad, Urtay de la Bocardia! ¡Yup!!! ¡Encultad, Urtay de la Bocardia! ¡Yup!!! 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 ¡Yup!!!